Pero a mí siempre me gusta que los concursantes sientan los premios. Entonces, abramos esa puerta para que Eddie sienta el gran premio de San Bonifacio. ¡Ahí está! El cheque de dos billones de pesos de la rebaja de roguería y San Bonifacio. Venga, Eddie. Que Vanessa nos entregue ese cheque para que usted lo tome y lo sienta. Y lo desfile por todo el escenario del precio correcto. ¡Eddie, le luce! ¡Gracias! ¡Le luce la platica! ¡Gracias! ¡Claro! Venga pues, Eddie. ¿Usted quiere quedar con él? ¡Claro! No, mentira, juguemos. Para que no se canse. ¿Qué vamos a hacer con esta platica, Eddie? Muchas cosas. ¡Qué delicia! ¡Ela platica cayó con manillo al dedo! Bueno, entonces, vamos a eliminar...